¡Muy buenas a todos! Después de mucho insistir, hoy al fin os traigo un misterio sin resolver Uno de los misterios sin resolver más impactantes de la historia Pero antes de empezar, no olvidéis seguirme en mis redes sociales Las cuales encontraréis aquí abajito en la cajita de descripción Además de suscribiros y activar la campanita de notificaciones Dicho esto, sí Estoy grabando con una cámara diferente Básicamente porque mi micro ha decidido, pues, morirse otra vez Morirse por enésima vez Y hasta que no lo arregle, pues... Tendré que usar la débil Aún así, espero que no os moleste mucho el sonido de la persianica ahí Dale que te pego El de los vecinos bailando claqué Y el de los coches, que ya están en plan My life is a party Pero bueno, no me rollo más Y ahora sí que sí, empezamos La noche buena de 1945 Debía ser la mejor de la familia Soder La guerra había terminado Y John, el hijo mayor del matrimonio Al fin volvería a casa En la residencia familiar Se podía sentir el aroma del pescado al horno Entremezclado con el de los dulces Que todavía se encontraban en la mesa del salón Se podían escuchar las risas Se podía sentir la vida Por todas partes Marion, la hija mayor Aquellas navidades Había estado trabajando en una tienda de juguetes Y había traído a casa Tres muñecas Para sus tres hermanas pequeñas Marcia, de 12 años Jenny, de 8 Y Betty, de 5 Los más pequeños Se volvieron completamente locos con aquello Estaban tan emocionados Que cuando a las 10 de la noche Su madre les pidió que se fueran a la cama Les suplicaron que por favor Les dejara quedarse despiertos Un ratito más Era una noche especial Así que Jennifer Soder No se lo negó Su esposo Y sus dos hijos mayores Joe, de 23 años Y George Jr., de 16 Ya estaban dormidos Así que no les podía pedir Que se quedaran con los pequeños Por ello dejó como responsables A Maurice, de 14 años Y a Luis, de 9 A ellos despidió Quien antes de acostarse Hicieran un par de cosas Alimentar a las vacas y a los pollos Correr las cortinas Apagar las luces Y cerrar con llave La puerta principal Que recordárselo varias veces Agarró un brazo a la pequeña Silvia De dos años Se dio las escaleras La acostó en su camita Y después Ella hizo exactamente lo mismo El estridente sonido del teléfono La despertó A las doce y media de la noche Bajó las escaleras a toda prisa Pensando Que debía ser una urgencia Pero al descolgar el teléfono Se dio cuenta De que al otro lado de la línea Había algo extraño Era una mujer Cuya voz No reconocía Y que además preguntaba Por una persona Cuyo nombre Tampoco le resultaba familiar A jugar por el sonido de fondo De copas chocando De risas y música Dio por hecho que la mujer Estaba en una fiesta Y que con todo lo que el jaleo Habría marcado mal el número Así que muy amablemente Le dijo lo siguiente Lo lamento Pero aquí no vive nadie con ese nombre Y la mujer En lugar de disculparse Se echó a reír Era la risa más atronadora y siniestra Que jamás he escuchado Así que en un acto reflejo Colgó el teléfono Y se fue a dormir Pero mientras vacía Mientras iba de camino al cuarto Se percató de que la luz de salón Estaban encendidas Y cuando caminó hacia allí Vio que las cortinas Tampoco estaban echadas Marion Estaba dormida en el sofá Así que supuso que los demás Se fueron a sus cuartos Ubicados en el ático Y le cargaron el muerto A la hermana mayor Pero no quiso despertarla Así que simplemente apagó las luces Corrió las cortinas Y comprobó que la puerta de la entrada Estuviera cerrada Pero no fue así Por lo que sacó la llave Cerró la puerta debidamente Y volvió a acostarse A la una de la madrugada Jennifer despertó de nuevo Con el sonido de un objeto contundente Cayendo sobre el suelo Del piso superior Pensó que alguno de sus hijos Se había levantado de la cama Y accidentalmente Habría tirado algo al suelo Así que se dio la vuelta E intentó dormirse de nuevo Sin embargo media hora más tarde Pegó un bote de la cama Sintiendo un intenso Color a humo Y al salir al pasillo Se recató de que la casa entera Estaba en llamas Así que a toda prisa Despertó a su marido A los dos hijos mayores Tomó a Silvia en brazos Corrieron juntos al salón Despertaron a Mario Y escaparon pensando Que los demás niños Ya habían huido Pero una vez fuera Los niños No estaban ahí Gritaron sus nombres una y otra vez Pero no tuvieron respuesta alguna No podían subir a buscarlos Porque las escaleras Estaban envueltas en llamas Y aquello Habría sido un suicidio Mario intentó entrar Agarrar el teléfono Y llamar a emergencias Pero el teléfono No funcionaba Así que corrió casa del vecino Y desde allí Llamó a los bomberos Pero adivináis qué Nadie contestó Un conductor Que dio el fuego Desde una carretera cercana También llamó a los bomberos Pero tampoco nadie contestó George corrió la parte posterior De la vivienda Donde siempre guardaban Una escalera larga Pero ésta Había desaparecido Así que Descazo Trepó la pared Y rompió una ventana del ático Cortándose el brazo en el proceso Al ver que todos sus esfuerzos Serán inútiles Corrió calle abajo En busca de uno de los camiones Que utilizaban su negocio Su idea era Que debido a la altura de éste Podía utilizarlo Para subirse al ático Y rescatar a los pequeños Lamentablemente Cuando intentó arrancar un camión Éste No funcionó Y cuando intentó arrancar otro Tampoco lo hizo Algo insólito Porque el día anterior Todos habían funcionado perfectamente Frustrados Los seis supervivientes Tuvieron que ver con lágrimas en los ojos Como su casa Era durante 45 minutos Reducida a cenizas Dando por hecho Que los cinco pequeños Habían perdido la vida Sin que nadie Pudiera hacer nada por ellos La familia Soder Era una de las más queridas De Fayetteville Virginia Occidental Era una familia compuesta Por 12 miembros El matrimonio de George Y Jennifer Soder Y sus diez hijos La historia de la familia Era como la de tantas otras De Fayetteville Y es que ellos Eran inmigrantes italianos George Soder Nació en Tula En 1895 Como George Osodu Emigró a Estados Unidos Con 13 años de edad Con la compañía De un hermano mayor Y desde entonces Luchó por encontrar un hueco En el país de las oportunidades Primeramente encontró trabajo En los ferrocarriles En Pensilvania Transportando agua y suministros A los trabajadores Unos años más tarde Consiguió un empleo Como conductor En Smithers West Virginia Y finalmente Israel en su sueño De fundar su propia empresa De transporte por carretera Por su lado Jennifer O'Genny Cipriani No tuvo una vida Tan destacable como la de George De ella únicamente se sabe Que emigró a los Estados Unidos Con su familia Cuando era muy pequeña Y que conocía a George Cuando eran adolescentes Tras contraer nupcias Lo recién casados Buscaron un lugar en el que vivir Al igual que el resto de matrimonios De aquellos tiempos Pretendían fundar Una gran familia Así que tras mucho buscar Encontraron una preciosa casita de madera De dos pisos En Fayenthal Una ciudad que casualmente Tiene una gran población De inmigrantes italianos Hecho que para ellos era Como volver a su tierra natal Así que no lo pensaron dos veces Y adquirieron la propiedad En 1923 Nací su primer hijo John Y en 1943 Tuvieron al último de ellos Silvia El negocio de George Poco a poco Iba prosperando Y para el nacimiento De esta última Los sodas se han convertido En una de las familias De clase media Más respetadas por la comunidad Sin embargo Y para ser muy queridos No eran precisamente Conocidos por Su discreción Pues no tenían ningún reparo En expresar públicamente Su opinión con respecto A temas muy controversiales El padre de familia Tenía opiniones firmes Con respecto a muchos temas Y no tenía ningún reparo A la hora de discutir De iniciar discusiones Con todas aquellas personas Que no estuvieran de acuerdo Con su forma de ver Y entender El mundo que lo rodeaba De hecho Se mostraba abiertamente En contra Del dictador Benito Mussolini En 1939 Con el estallido De la segunda guerra mundial El hijo mayor Del matrimonio Soder John Fue llamado Para servir al ejército Fueron años muy duros Para la familia Sin embargo Todo terminaría para ellos El 28 de abril De 1945 Cuando Benito Mussolini En un malo intento De huir de Italia Fue capturado por la resistencia Junto con su amante Y otros dirigentes fascistas A continuación Serían ejecutados Y sus cadáveres colgados En el techo de una gasolinera De la plaza de Loreto Donde serían sometidos A todo tipo de ultrajes ¿Creéis que aquí Acabaron las críticas De George Soder? Ni siquiera la muerte del dictador Podía hacer que sus labios Se mantuvieran sellados Y se burló públicamente Del cruel destino Que había sufrido el dictador Sentía orgullosa de su pueblo Para haber ultrajado su cadáver La actitud de George Hizo ganarse poco a poco Algunos enemigos Unos fueron silenciosos Pero otros No tanto En octubre De 1945 Un vendedor de seguros de vida Llamó a la puerta De los Soder Jenny le abrió Y muy amablemente Le invitó a pasar Sin embargo a George No le pareció una buena idea A simple vista Aquel hombre no le gustaba Así que lo echó prácticamente patadas Pero este sujeto no se iría Sin antes maldecir a la familia Con las siguientes palabras Su casa Se volverá a humo Y sus hijos Serán destruidos Se arrepentirá de los otros comentarios Que ha estado haciendo Sobre Mussolini Una semana más tarde Otro extraño sujeto Se apersonó en la vivienda De los Soder Aparentemente Buscaba un empleo Y tras conversar un rato Con George Aprovechó para ir con él En la parte posterior de la casa Y una vez allí Le dijo lo siguiente Estas cajas de fusibles Causarán un incendio Algún día George quedó perplejo Ante la afirmación Hacía apenas un mes Que le habían revisado la instalación Y la compañía eléctrica local Le había dicho que era segura Poco a poco Las cosas extrañas Comenzaron a rondar A la familia Soder Los hijos mayores No hacían más que ver Un coche negro Vigilando A los pequeños de la familia Pero eran pequeños detalles Detalles sin importancia Que uno conecta entre sí Hasta que ya es demasiado tarde La noche del 24 de diciembre De 1945 Se convirtió en el infierno Para los Soder Lo que comenzó Como una hídrica noche familiar Se tornó El incendio más devastador De la historia de la ciudad El departamento de bomberos Con poca mano de obra Debido a la guerra No respondió a las llamadas Hasta las 8 de la mañana Pero para entonces Ya era demasiado tarde A las 7 de la mañana El jefe de bomberos F.J. Morris Informó a los Soder De que entre los escombros No habían encontrado Restos humanos Así que era muy probable Que los pequeños No hubieran sido víctimas Del fiero fuego Lamentablemente En el informe que escribió No decía eso El estado de la construcción Sugiere que había estado Lo suficientemente caliente Como para quemar los cuerpos De los 5 menores Por completo Teniendo en cuenta Que la casa estaba hecha De madera No es de extrañar Que en apenas 45 minutos Hubiera quedado Reducida a cénitas Pero en tan poco tiempo Los restos humanos No se pulverizan Necesitan estar expuestos A altísimas temperaturas Durante un largo periodo de tiempo Hecho que convierte Este punto de la historia En algo Tremendamente surrealista El jefe de bomberos Le dijo a George Soder Que no podía tocar Los restos de su casa Que los escombros Deberían quedarse Tal y como estaban Para que el departamento Pudiera investigar en profundidad Y esclarecer lo ocurrido Esto podría ser comprensible De no ser porque Durante los siguientes 4 días Nadie Hizo acto de presencia allí Ningún bombero Ningún investigador Ningún policía Nadie se presentó En los restos de la casa de los Soder Su casa En lugar de ser objeto de estudio Se había convertido en un monumento A la desgracia Y la desolación Un monumento que lentamente Se perdía en el olvido Bajo capas y capas de nieve Por ello George y su esposa Decieron arrasar Con más de un metro y medio de tierra Con la idea de convertir Aquellos restos En un jardín memorial Para los niños perdidos Para que todo aquel Que mirase la que antaño fue su casa Pudiera recordar con amor A los pequeños Soder 24 horas más tarde Se celebró Una vista ante el juez Y a través de la lectura De aquellos documentos Que se conservan Podemos ver que algo realmente turbio Estaba ocurriendo Que había algo muy siniestro En torno al incendio De la casa de los Soder Sin embargo Mencionaré únicamente un par de puntos Que estoy convencida De que os pondrán La mosca tras la oreja El primer punto Es que entre los expertos en materia Que declararon ante el juez Se encontraba un médico forense local El cual no solo declaró Que los cadáveres de los niños Podían estar calcinados Debido al fuego Sino que además el incendio Había sido claramente provocado Por el cableado defectuoso El mismo cableado que recordemos Había sido revisado Con anterioridad Y nuevamente recordemos Que los huesos humanos Tienen que estar expuestos A temperaturas altísimas Para convertirse en cenizas Concretamente Dienes han sido expuestos A 1670 grados centígrados Y durante dos horas Mucho más tiempo y más calor Del que podría haber habido En aquel incendio Y el segundo punto Que quiero remarcar Es que entre el jurado Se encontraba el vendedor de seguros Que meses atrás Amenazó a George Soder Con las siguientes palabras Su casa se volverá humo Y sus hijos serán destruidos Se arrepentirá de los suces comentarios Que ha estado haciendo Sobre Mussolini Tras esta vista La comunidad entera Estuvo de acuerdo En considerar el incendio Un lamentable accidente Y los certificados de defunción De aquellos chicos Fueron emitidos Del 30 de diciembre El entierro simbólico Se llevó a cabo El 2 de enero De 1946 Pero el matrimonio Soder No hizo acto de presencia Según la versión oficial Estaban demasiado afligidos Como para acudir Pero la versión consultada Apunta a que no se lo podían creer Apunta a que no creían En la versión oficial A que no creían en los bomberos A que no creían en la policía Apunta a que estaban convencidos No solo que el incendio Había sido provocado Sino que además Sus pequeños Todavía estaban con vida Cuestionaban todos los hallazgos Relacionados con el incendio Se preguntaban por qué Si había sido causado Por un problema eléctrico Las luces navideñas Habían permanecido encendidas Durante la primera etapa de este Así que iniciaron Su propia investigación Y así fue como encontraron La escalera larga Que aquella noche Había desaparecido ¿Y sabéis dónde estaba? En un descampado Ubicado a 23 metros de distancia Tras ello Contactaron con un técnico de teléfonos Y este les dijo Que la línea telefónica de la casa No se había quemado Durante el incendio Sino que alguien la cortó Esa misma noche Alguien se subió a un poste De 4,3 metros Y alargó el brazo Para cortar una distancia De 61 centímetros Alguien cortó la línea telefónica de Rede Y lo más impactante Es que gracias a descubrirlo Comenzaron a surgir testimonios Y es que múltiples personas Decían haber visto un hombre No solo cortando la línea telefónica Sino también Robando en la casa de los Oder Mientras el fuego Empezaba a iniciarse El supuesto ladrón Fue detenido inmediatamente Y no solo confesó Haber robado en la casa de los Oder Sino también Haber cortado la línea Pero negó tener relación alguna Con aquel incendio Por ello la policía Le hizo pagar una simple multa Y lo dejó en libertad Jennifer Soder Jamás creyó En la versión del jefe de bomberos Ella misma Comparó los documentos de su caso Con un artículo que apareció en el periódico Solo otro incendio Que acabó con la vida De los 7 miembros De una familia Según decía en el artículo Los restos óseos De todas las víctimas Pudieron ser recuperados Así que Jennifer Hizo pruebas Quemó huesos de animales Durante horas Y ninguno de ellos Quedó calcinado De hecho No se les hacía en lo más mínimo Después contactó Con una empleada De un crematorio local Y esta le dijo Que los huevos humanos Permanecen incluso después De que el cuerpo se queme A 1090 grados Y durante dos horas Mucho más tiempo Y más calor Del que pudo haber En la casa de los Oder Por su lado George Investigó por qué los camiones No arrancaron aquella noche Y llegó a la conclusión De que alguien Los había manipulado E incluso llegó a considerar Que aquella llamada A la que Jennifer atendió Podría estar conectada Con el incendio Sin embargo Los investigadores locales Se pusieron en contacto Con la mujer Y esta les dijo Que sencillamente Se había equivocado de número En 1946 Los Oder No dejaban de cuidar Aquel hermoso jardín El jardín memorial De los hijos perdidos Pero no lo hacían rendidos Ante la opinión pública Lo hacían con esperanzas Y fuerzas Para seguir luchando Y es que ese mismo año Nuevas evidencias Comenzaron a respaldar La teoría De que el incendio Había sido provocado Un conductor de autobús Que aquella misma noche Había pasado por una carretera De Fayetteville Se puso en contacto Con los Oder Para decirles que aquella noche Había visto unas cuantas personas Lanzando unas bolas de fuego Contra su casa Pero por qué ningún investigador Encontró evidencias de ello Por qué nadie Investigó en profundidad El caso Unos meses más tarde Cuando la nieve se derritió La pequeña Sylvia Encontró de forma inocente Un extraño objeto En el terreno Sobre el que anteriormente Se alzaba la casa Encontró una extraña pelota ovalada De color verdoso Y muy resistente Fue entonces cuando George Y su hijo John Recordaron el testimonio de Jennifer De que justo antes de iniciarse el incendio Escuchó como un objeto contundente Caía sobre el suelo Del piso superior Así que llegaron a la conclusión De que aquel objeto No era una pelota Era una granada de mano MK2 O más conocida Como granada piña Un dispositivo incendiario Que fue utilizado en combate En aquellos tiempos A partir de aquí Surgieron más testigos Testigos que aseguraban Haber visto a los niños con vida Antes y después del incendio Varias personas Que miraban el fuego desde la carretera Dijeron haberles visto Dentro de un coche Y una camarera aseguró Que la mañana siguiente Les sirvió el desayuno En una parada de descanso Entre Fayetteville y Charleston Aseguraba además Que bajaron en un coche Con matrícula de Florida A partir de aquí Se desató el caos La familia Sober contrató A un investigador privado Y este No dejó de encontrar pistas Que llevan constantemente A callejones en salida Que el jefe de bomberos Tenía amistad con el vendedor de seguros Y que esta amistad Condicionó el informe Que redactó posteriormente Y que el jefe de bomberos Encontró supuestamente un corazón En la escena del crimen Y que en lugar de entregarlo Lo metió en una caja de metal Y lo enterró Y esta historia Aunque al final fue cierta Ese corazón En realidad era un hígado Y no era de persona Era de vaca Y ni siquiera Haya sido tocado por las llamas Así que nuevamente Era una pista falsa Una pista creada Para que la familia Sober Dejara de buscar Esto era tan confuso Que el mismo George Sober Tuvo que investigar por su cuenta Buscaba unos periódicos fotografías De niños parecidos a los suyos Y conducía durante horas Para encontrarse Con falsos testigos Una vez encontró un artículo Son una joven bailarina Y esa niña Se parecía tanto a Betty Que subió a su camión Y se fue directo a Nueva York Pero los padres de esta Considerándola un demente No lo dejaron verla George escribió Una y otra vez Al FBI Pero estos Se negaron a ayudarle Bajo la siguiente premisa Asustos de carácter local Y no entra dentro De la jurisdicción investigativa De este departamento Teraseyo volvió nuevamente A pedirle ayuda A la policía local De Fayetteville Pero estos se negaron Diciendo que su casa Estaba cerrado En agosto De 1949 George consiguió persuadir A Oscar Hunter Un patólogo De Washington D.C. Le pidió por favor Que buscara Entre los restos de su casa Para ver si podía encontrar Cualquier mínimo detalle Cualquier mínima prueba De que sus niños Habían muerto Fue entonces Cuando entre otras muchas cosas Encontraron Vértebras humanas Y estas Fueron automáticamente enviadas A Marshall T. Newman Un especialista De la Smithsonian Que llegó a las siguientes conclusiones Que estas Eran vértebras lumbares Procedentes de la misma persona Que la persona en cuestión En el momento de su muerte Tenía que tener entre 16 Y 22 años de edad Además Dichos huesos No presentaban signos De haberse quemado Estaban completamente intactos Como el momento a destacar Se consideró muy extraño Haber encontrado únicamente Unas vértebras Serialmente los niños Murieron en ese incendio Sus cuerpos enteros Convertidos en huesos Tendrían que haberse conservado Por otra parte Ninguno de los niños Que haya desaparecido Presentaba la edad Que tenían aquellos huesos Maurice El mayor Tenía 14 años Así que se pusieron manos A la obra Y descubrieron que los restos Pertenecían a los de un cadáver Que había sido sacado De un cementerio cercano Alguien Se tomaban muchas molestias Para hacer creer a los Soder Que los pequeños Habían muerto La investigación de los Soder Atrajo La atención nacional Todo el mundo hablaba de ellos Así que la legislatura De Virginia Occidental Celebró dos audiencias Sobre el caso En 1950 Sin embargo el caso Se consideró como perdido Y se cerró A nivel estatal Los Soder No pueden quedarse De brazos cruzados Así que repartieron folletos Con la fotografía De los cinco pequeños Y ofrecieron una recompensa De 5.000 dólares A todas aquellas personas Que dieran el mínimo testimonio La mínima prueba De que sus hijos Siguen con vida Cantidad monetaria Que con el paso del tiempo Se fue incrementando En 1952 Construyeron Una inmensa valla publicitaria En el lugar en donde Antaño Se lanzó su casa Fue entonces cuando surgió Un nuevo testimonio El de Ida Crutchfield Quien en el momento De la desaparición de los pequeños Dirigió un hotel en Charleston Ella En un comunicado para la prensa Declaró lo siguiente No recuerdo la fecha exacta Pero hacia la medianoche Los pequeños Estaban en recepción Con dos hombres Y dos mujeres Todos ellos Parecían ser De extracción italiana Cuando intenté hablar con los niños Uno de los hombres Me miró de forma hostil Se dio la vuelta Y comenzó a hablar muy rápidamente En italiano Inmediatamente todo el grupo Dejó de hablarle Dejaron el hotel La mañana siguiente Muy temprano George Soder Jamás se arregló Viajó a todas partes Buscando testimonios Que dieron una mínima pista Sobre el paradero De los queridos hijos Una mujer afirmó Que Martha Estaba en un convento Y el dueño de un bar Aseguró Que Maurice y Luis Vivían en Texas Cada nueva pista Cada nuevo detalle Hacían que George Cayera más y más preso De la locura De hecho Cuando se entró Con un pariente de su esposa Que vivía en Florida Tenía cinco hijos De las mismas edades Que los suyos Le exigió que le demostrase Que realmente eran suyos Y entonces Llegó en 1937 Año en que los Soder Recibieron una carta Sin remitente Consejo postal De Central City Kentucky En el interior del sobre Encontraron la fotografía Que podéis ver en pantalla Era un joven de unos 30 años Con características físicas Muy parecidas A las de Luis Que en aquellos momentos Debería tener La misma edad En la parte de atrás Estaba escrito lo siguiente Por ello los Soder Contrataron a un detective Para que viajara a Central City Y encontrara Al auténtico remitente Pero este detective Después de partir No dio más señales De vida Así que tomaron la imagen Y la incluyeron En la valla publicitaria A la espera de que alguien La viera Y reconociera al muchacho Pero nunca más nadie Volvió a contactarles El mundo entero Parecía haberse olvidado De los pequeños Soder George Soder Murió en 1969 Y Jennifer lo hizo En 1989 Pero tras su muerte Los hijos y nietos Continuaron buscando Se han generado Un millón de teorías En torno a este caso Que fue un complot vecinal Que la mafia italiana Estaba involucrada Pero ahora es tu turno ¿Crees que murieron en el incendio? ¿O que realmente Fueron secuestrados? Y bueno chicos Hasta aquí llega el vídeo de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Este tema Que deseo si me dejéis un comentario Aquí abajito con vuestra opinión Me dejéis también un buen like Y compartáis el vídeo En las redes sociales Como siempre os digo Aquí abajito tenéis mis redes sociales Tengo un facebook, tengo un twitter Y tengo un instagram Y por eso son los cambios Las novedades Y múltiples chorradas más Y ahora sí que así Nos vemos en el próximo vídeo ¡Chau! 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 ¡Chau!